Aquí su amigo Rick Moreno, déjenme les mando saludos a Bávaro, Punta Cana, Puerto Plata, Cabo San Lucas, Jamaica, Cozumel, Cancún y Playa del Carmen. También Guanacaste allá en Costa Rica. Saludos, saludos, saludos. Miren, el tema, como ya lo vieron en la descripción, el tema del video de hoy es cómo introducir la invitación. Cómo hacer la invitación cuando estás ya a mitad de tu plática con el prospecto, con tu invitado. Pero tenemos el pitch para eso, pero quisiera hoy comentar sobre los nuevos pasos. Tú puedes manejar los que tú gustes, con los que te sientas cómodo, pero como esto ha estado evolucionando, cuando empezamos, yo me imagino que al igual que yo, muchos de ustedes empezaron en locaciones de outhouse, cuando todo el mundo era OPC. Hoy hay desde Vacation Concierge, Vacation Consultant, o sea, BC, y Hospitalidad, Public Relations, o sea, Relaciones Públicas y, bueno, un sinnúmero de nombres por ahí. Entonces, como hoy hay un gran porcentaje de VCs, OPCs, concierge que están en in-house, hemos hecho un estudio de los pasos y los pasos que eran para la calle. Por ejemplo, el paso número uno para un OPC de outhouse, que era el stopper, el stop the unit, el de tener a la unidad, ese no aplica para un in-house. Para la mayoría de los in-houses no aplica, yo creo que para el 98%, ¿no? ¿Por qué? Porque, o ya sea que tengas un sistema de arrival hostess, o recepción te pase al huésped, o estés en un escritorio y el huésped llegue a pedirte algún servicio. Entonces, eso es simplemente uno, ¿no? Eso lo hemos eliminado. Voy a decirte ahorita los pasos, los ocho pasos que tenemos aquí. Hay algunos cambios, ¿no? Y hablaremos un video en específico de los pasos, uno por uno. Pero ahorita los quiero nombrar porque vamos a llegar al punto, al paso número siete, que es extender la invitación, extender la invitación. Ya ni siquiera es pichar la invitación, es extender la invitación, ¿no? Seguro, tus supervisores, tus gerentes, directores tendrán a lo mejor otros pasos en su manual. Síguelos, ¿no? Adáptalos a tu personalidad. Estos simplemente son unos que nosotros compartimos, que nos han funcionado, que vemos que hoy están actuales para poder hacer un trabajo espectacular. El número uno, el meet and greet, que es el saludo y bienvenida. Los voy a decir todos en español, si alguien quiere la traducción o quiere que comentemos en inglés, lo haremos en otro video. Pero bueno, el número uno es saludo y bienvenida. El número dos es rompiendo el hielo, breaking the ice. El número tres es asistiendo al huésped, brindándole servicio. Este paso no lo he escuchado yo en ningún otro charla manual o video, pero eso es muy importante, sobre todo si quieres tener eficiencias o VPGs altos, ¿no? Necesitas trabajar este paso que es el asistir al huésped, el brindarle servicio, ¿verdad? Pero es asistiendo al huésped. Porque estás en un lobby y en una locación, en una torre, estás en un lugar donde hay tráfico de huésped y van a acercarse porque estás en un lobby, se van a acercar a ti y te van a hacer preguntas y tú tienes que asistirlos, tienes que brindarles ese servicio. Ese paso es muy importante, es uno muy extenso. Podemos hacer un video nada más de cómo darle servicio y asistencia a un huésped, ¿verdad? El número cuatro que es el discovery, el descubrimiento. El número cinco que a lo mejor ya platicamos de este anteriormente y si no, también podemos elaborar en un video porque es largo, que es el DAP, D-A-P, DAP, que es destino, actividad y tu personalidad, ¿ok? ¿Cómo vas a promover el destino, una actividad y tu personalidad? O sea, tú tienes que tener tu historia propia para poder hacer una plática con el huésped, ¿verdad? El número siete es el extender la invitación al club, precisamente del que vamos a hablar en este video. Y el número ocho se parte en dos, parece que es lo mismo, pero tiene diferente objetivo y es el recap, o sea, la recapitulación y el cierre, ¿verdad? Van de la mano porque es el final, ¿verdad? Quiero siempre recordarte que el número cuatro, el descubrimiento, ese va del paso número uno al paso número seis. ¿Por qué? Porque tú puedes estar haciendo descubrimiento, sacando información, obteniendo información del huésped, desde el momento que estás haciendo un saludo, el meet and greet, el saludo de bienvenida, estás rompiendo el hielo, mira, rompes el hielo y en esos momentos te das cuenta qué tipo de personalidad es el huésped, o es analítico, o es emocional. Y eso ya es información valiosa para el resto de los pasos, ¿verdad? O sea, desde esos puntos tú ya estás haciendo un discovery, también te das cuenta quién es el que manda más, ¿no? ¿Cómo? Si estás observando su body language, te das cuenta quién le pide permiso al otro para reírse y quién es el que a final de cuentas dice está bien o estoy de acuerdo. Todo eso tiene que ver para que tú puedas hacer un excelente trabajo, ¿verdad? Entonces, y el número 6, el calentamiento, creo que el warm up, ese va desde el principio hasta el fin. El warm up que ya hemos hablado en otro video y significa todo aquello que tú puedas hacer o decir para que tu huésped se sienta cómodo, confortable, contento, apreciado. Y hay una más, se la dejo de tarea. Si han visto mis otros videos, déjenlo en el link de abajo y su nombre y les voy a mandar un saludo especial. Entonces, el calentamiento, el warm up va desde el uno hasta el último. Siempre, siempre tú tienes que estar haciendo o diciendo algo para que tu huésped sienta, tu invitado, tu prospecto se esté sintiendo alegre de estar hablando contigo, se esté sintiendo importante, se esté sintiendo cómodo. Ese es el warm up, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos, ¿cómo introduces la invitación? Vamos a suponer, y esto simplemente es un ejemplo, vamos a suponer que en tu discovery tú descubres por qué tu huésped escogió el hotel que escogió. ¿Fue por ahorro o fue porque le gusta la exclusividad, el lujo, lo selecto? ¿Por qué fue? A lo mejor, ¿quién reservó o por qué escogieron ese hotel? ¿Fue a lo mejor por los hijos? ¿Fue por la esposa? ¿Quién tomó la decisión? ¿Y por qué? Si fue por los hijos, ¿por qué? ¿Qué les agradó cuando lo vieron en línea, cuando vieron el video del hotel? ¿Qué les agradó? Si van a hacer algunas excursiones y ya compraron una o las tienen en mente, ¿cuáles son? ¿Y por qué? ¿Quién las escogió? ¿La esposa o el esposo? A lo mejor las excursiones o el hotel lo reservaron a través de una recomendación de algún familiar, algún amigo, alguien en el trabajo que ya vino y utilizó estos servicios. Puede ser que lo vieron en internet, vieron los reviews, los comentarios en TripAdvisor o otras páginas y les pareció fantástico. Puede que a lo mejor ya vacacionaron a este destino anteriormente y simplemente esa excursión o ese servicio no lo hicieron porque no les dio tiempo. También puedes descubrir que a lo mejor si es algo como renta de auto, un servicio de spa, jugar golf o pesca, es porque eso ellos lo hacen una vez al año cada vez que van de vacaciones. Los golfistas normalmente van a destinos a jugar golf y no es aún un verdadero golfista, juega cuando menos dos campos en esas vacaciones. El que pesca también sale de pesca un par de veces. El que va al servicio de spa, bueno, va uno o va dos, pero hay gente que esos son sus objetivos cuando salen de vacaciones y eso tú lo obtienes desde que estás rompiendo el hielo, estás asistiendo al huésped, paso número 2 y 3 y cuando estás haciendo tu discovery. ¿Por qué te menciono esto? Bueno, y la última razón por la que ellos pueden tomar ese servicio es por sugerencia tuya, si haces un buen trabajo. Entonces, si tú haces un buen discovery, el paso 2, 3 y 4, el rompiendo el hielo, el asistiendo a tu huésped, brindándole servicio y el descubrimiento te va a dar estas respuestas y cuando ellos te den una contestación a esto, se convierte en el motivo, o sea, el por qué lo hicieron, por qué reservaron o por qué quieren esa actividad o ese servicio, ese es su motivo primordial de decisión. Su motivo primordial de decisión. Y entonces tú agarras esa información que para ellos es importante, es primordial para tomar decisiones y entonces es donde tú astutamente extiendes la invitación. ¿Cómo? Imagínate que te dicen ellos durante la plática que algo que les gusta hacer es no ir a todos los lugares que son muy turísticos, muy donde van las masas. A ellos les gusta mezclarse con la gente, a ellos les gusta comer en restaurantes típicos, a lo mejor ir a conocer el mercado local, a lo mejor ir a las playas donde van los locales, ir a los lugares de baile donde van los locales. Cuando menos a lo mejor un día de los siete días que van a estar ahí. Y para eso te dicen que ellos rentan un carro, una camioneta, una jeepeta, un jeep. Ahí tú ya tienes, fíjate nada más, tú ahí con ese discovery, tú ya tienes la oportunidad de preguntarles cuántos días quieren el carro. Te pueden decir uno, dos o tres o los que sean. Y tú les dices, ¿y cómo cuánto esperan gastar? Bueno, sabemos o vimos un precio en línea que andan como en 50, 70 dólares dependiendo el tipo de vehículo y tú le dices, ¡perfecto! Fíjense que tenemos una promoción para gente bonita como usted. Para todos aquellos que se quedan siete días a la semana en nuestro hotel, tenemos una promoción y es donde introduces el club. Y en agradecimiento por su tiempo le puedo dar el 50% de descuento en el carro que usted quiere rentar, si es por dos o tres días. A lo mejor si es un día se lo puedes dar gratis. No sé los convertidores, los regalos que tengas con el club donde trabajes. Pero ya ves cómo el discovery te puede ayudar a cómo introducir. Porque estás supliendo tú una necesidad de ellos. Tú no estás ofreciéndoles algo que parezca como una venta. Tú le estás supliendo una necesidad, le estás brindando un servicio. Si te dice que a lo mejor quiere ir de pesca y que no ha venido a esta zona del Caribe y no reservó nada, pero sí vio en línea algunos precios y te dice tú que me recomiendas. Y entonces tú obviamente si tienes conocimiento que deberías tener conocimiento de lanchas, de embarcaciones de pesca, tú le dices, mire, ¿quiere el half day fishing o el full day fishing? ¿Quiere mediodía o día completo? Te da la información y tú le dices, mira, estas tres embarcaciones en esta marina yo se las recomiendo. ¿Por qué? Porque siempre que los he recomendado la gente siempre viene bien contenta. ¿Y cuál es el precio? Tú ya averiguaste el precio que ellos vieron en línea. Y si es más o menos a la par, tú le dices, es más o menos igual al que ustedes vieron. No sé, 900 dólares al día, 800 dólares, no sé, dependiendo cuántas personas. Ah, me parece interesante, pero fíjese que a las familias bonitas como usted que se hospedan con nosotros en los paquetes de 7 noches, obviamente le dices a alguien que ya averiguaste tu discovery que viene por 7 noches. A las familias bonitas tenemos una promoción donde usted se ahorra el 50% o el porcentaje que tengan de descuento. Y ahí es donde te van a decir, pero ¿cómo? Sí, déjame le explico, mire, primero déjame le explico la embarcación. Tú lo primero que tienes que hacer es que él ya quede de acuerdo en que ese es el precio normal, lo que le incluye, el tipo de embarcación, el día y todo. Ya cuando a todo te dijo sí, 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 bueno, él te va a decir, pero tú me dijiste del 50% o del 30%, lo que le hayas dicho. Sí, mire, tenemos una promoción y le enseñas tu logotipo. Yo represento al club tal, tal, tal y para todas las familias bonitas que se hospedan con nosotros 7 días y reservaron a través en nuestros programas de online, con nuestros proveedores online y si no viene con online, viene con nuestros proveedores de agencias de viajes. Eso ya lo descubriste tú, ya lo hiciste en un discovery. Por eso tienes que seguir los pasos, porque si no sigues los pasos, no puedes llegar a este punto exitosamente. Tienes que seguir los pasos. Cada uno. El discovery es bien importante. El asistir al huésped con lo que él necesite, al por qué llegó a tu escritorio, no nomás es darle servicio y ya, o decirle, ah, ¿buscaba el spa? Sí, mire, está ya la vuelta. No, tú tienes que saber del spa. Tú tienes que saber de los servicios, de los horarios de apertura, de cómo se manejan para que tú brindes el servicio. Te da la oportunidad de que te conozcan y te da la oportunidad de conocerlos, conocer sus necesidades y conocer aquello que los motiva a vacacionar y aquello que los motiva a tomar decisiones. Cuando tú sabes esto, tú ya sabes entonces por dónde irte. Y haces la introducción así muy sutil, sin que se den cuenta, como dice en inglés, smooth. Smooth.